La impresión es de ver desde allá que viene llegando y viene todo el panorama, el mar y es una maravilla. De hecho yo le conozco casi tres cuartas partes de la república, de los cuales me gustó aquí. Yo me quedo aquí, aquí está mi gente, aquí están mis hijos, yo que me quedo. Aquí en realidad todo ha cambiado, que sigue siendo bonito, que sigue siendo una bella isla, sigue siéndolo, porque lo es. Entonces, desgraciadamente todo lo que teníamos en aquel tiempo, todo el jocal, toda la pesca, uno andaba con confianza, con el dinero en la bolsa, nadie ni quien lo asaltara, ni quien le robara. Aún todavía yo se puede imaginar esas fotos como eran antes, una belleza. Bueno, sigue siendo como lo iba a decir, pero como era antes. El simonei, era muy bonito, usted llegaba y se subía allá a tomar su soda, su comida, sus panuchos, muy bonito. Ese era antes era aquel bañario de la manigua, que era muy bonito, ¿verdad? Playa Norte también, pero Playa Norte en el sentido que antes estaba pegadito, ahorita estamos hablando ya de más de un kilómetro. ¿Dónde llegaba Playa Norte? ¿Dónde están los bares? Ahí, al ladito, al ladito ya estaba el agua. El guanal, pues otra maravilla. Contamos ahí con el padre Serda, un padre que desde que yo llegué aquí ya estaba. Un padre que es una maravilla, que nunca dijo no, siempre sí. Pues mi amor, Carmen, es porque yo cuando llegué en esta isla sagrada, pues al verlo, me fascinó, me entusiasmó, siendo que conozco muchos lugares. Un lugar que se llama Acaponeta, Nayarit, también muy bonito, pero no llega como acá. También hay mar, también hay lagos de Moreno, Jalisco, también estuve y muy bonito, pero no, 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 no me, como aquí desde que llegué, no, fue un, no sé. También la fuente de trabajo, una de las partes, o aquí nunca se imaginaban lo que, cómo iba a llegar de grande. Ya ves, si hablamos del guaná, las callecitas esas, ¿por qué? Porque eran puras carretas, que eran puras bicicletas y dos que tres motos. Yo me considero, pues más carmelita, porque yo mismo lo estoy diciendo, ¿verdad? Y no soy de aquí, pero me siento más. Porque otras clientes, en realidad, sinceramente, nos van a decir, no, vamos a trabajar, y esos carmelos y esos todos, yo siempre estoy yo contra ellos. Porque en realidad, si yo como, y aquí, y yo aquí como, y aquí gano, y aquí vivo, pues yo no tengo nada que reprocharle nada a Ciudad del Carmen, al contrario. Todo me ha dado y todo tengo, gracias a Dios. Por siempre Carmen, y que viva Carmen, y todo el tiempo, y aquí lo tendremos en el corazón y en todos lados.